Es terrible, hija, es terrible. Acá yo salgo a la tarde con el hombre de al lado y los paramos acá, porque pasan muchas motos, miran, van, vienen, te dan vuelta, ¿viste? Y uno ya tiene miedo con las motos, porque la verdad, te da miedo con las motos. ¿Se acompañan entre ustedes, entre los comerciantes? Yo, el vecino y el hombre de al lado, también que por ahí está ahí tomando fresco, los miramos. Acá pasa, para el moto, yo veo, si va uno solo, le abrimos. Si ya son dos, pero ¿sabes qué hacen? Dejan la moto por allá dos y viene uno solo. Y ahí anda, aprovechan, ¿viste? Para robar. Pero ¿qué va a hacer? Hay que vivir así. Ahora, ¿lastimaron a alguien? No, 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 a mi nuera nomás, no, le sacan un anillo a una señora. ¿A una clienta? A una cliente, vos te imaginas que a una persona ya grande sacarle el anillo le sacan un montón. Tiene que ver con la emoción también, con la historia de uno. Claro, en la plata, qué sé yo. Dice uno, uff, no me pasó nada, pero no es así, no me pasó nada. Así que... ¿Cuántos robos llevan ustedes? Y dos, ya hace cinco meses que abrimos. ¿Y qué va a hacer? Hay que seguir. Cambia el estado de ánimo, ¿no es cierto? Al día siguiente, los días después. Uno ya abre con ese temor, de ese miedo. Y yo vengo, viste, a la mañana, porque está mi nuera solita y a la tarde está la... Va, que está ella misma y venimos a acompañarla, viste. Ahora, ¿alcanza a trabajar con timbre, tener una ventanita? ¿Sabés qué pasa? Esto es bueno, pero la gente no mira de acá, no ve nada. Entonces vos tenés que abrir para que vea la mercadería, para lo que hay. Porque si vos de acá afuera, ¿qué ve? ¿Hay presencia policial suficiente? A la tarde hay. No te voy a mentir, hay. Porque pasan, van y vienen los patrulleros, a veces andan las motos. Pero hay días que no encuentran nadie. O sea, cuando llueve, ya sinceramente, pasa nada acá, viste. Gracias. Gracias.